Van der Waal para Nacikaite, que se levanta en Anota, el rebote para el conjunto visitante, ahí está el juego muy bueno. Conjunto local, ahora tiene Rauntree, Alon para el tiro que no anota, sí, Guernica, que la última en tocar era la jugadora de Guernica. Cuando hay triple, ahora gana un triple de Nacikaite, la lituana que anota, D3 para Guernica, protesta el respetable, consideraba que había falta, cuando ahora sí que la hay, falta personal. Poner su equipo por delante, allá va el primero, adentro, arriba, para Guernica, arriba el conjunto local, ya la mueve Guernica, la tiene Nacikaite, que se levanta y anota. Para Chatila, se acaba la posesión, se levanta de 6 metros, el tiro no entra, rebote para Berzinska, transición rápida y canasta de Nacikaite. Para el final del tercer cuarto, balón para Coleman, Coleman, arriesga en el pase, lo pierde, contraataque de Guernica, el tiro que no, con el primer tiro libre, se levanta, adentro. Cuando penetraba Marina, le robaron el balón, no pitaron nada, contratoque de Rauntree, allá va el tiro libre, no, el rebote se lo queda. Ahora, Lucir, balón y fuera, para el triple de Guernica, que anota, coloca el más 9 en el marcador, faltando 41, balón para Vanham, Vanham presionada, sale muy bien de la presión, ya la tiene Van der Waal, Van der Waal, se levanta el tiro de 3, triplazo de Nacikaite. Van der Waal, le está poniendo una losa a Baxi, el conjunto del Ointekernic, para Nacikaite, Nacikaite, balón interior, Rauntree contra Elling, balón fuera para Nacikaite, el triple que vuelve. Van der Waal para Vanham, Vanham votando el balón, balón interior, para Berezinska, Berezinska para, el triple no, amaga ese levanto. Van der Waal, Van der Waal, para Nacikaite, falta personal, punto local, ha llevado a Gernic, Nacikaite, allá va con el segundo, el segundo.